Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el primero, en hacer su aparición, vemos ahí a dos luchadores, uno, el que está programado y el otro el que lo sustituye. Por encontrar seleccionado Rush, su lugar es tomado por Juego. Enseguida tenemos la presencia de toda una figura. Mucha gente nos comentaba que ha venido justamente a la arena México al día de hoy. Solo por ver a este elemento, desde Ciudad Nesa para el mundo, eres Máximo. Y con su parte de la Francia de técnicos, ídolos de las chicas guapas. Él nació en Italia, ciudadano estadounidense, ya en México se le conoce como Mr. Telenovela. Por ustedes, el águila italiano Marco Corriones. Y aquí, señoras y señores, aparece el primer rival ruidísimo, un ser revolucionario de Telenovela, armando su propia revolución. La parte de Cajuelón se dijo preto y al consejo mundial de lucha libre. Él es Rey Escorpión. Y aquí llega el guadalbátero Rey Escorpión. Y acompañados ahí, en la comandante, aparece la máquina de la instrucción TRT. El primero de pedir al... Él es ya la más y nada menos que terrible. La comandante. Y por supuesto... ¡Tayden! Y ya estamos en esta lucha semifinal. Y le doy la bienvenida a Juan Maldad, y también de nueva cuenta a mi queridísimo Roberto López Olvera. Saludos cordiales, pues aquí estamos presentes en estos grandes combates que nos brinda la Gran Arena México. Mira nada más qué tercias tenemos aquí para enfrentarse en estos momentos. Así es Juanito Maldad, momento para llevar a ustedes estos relevos australianos. Con el señor picante, Rey Escorpión, el bienamado, el malquerido, este hombre de Guaymas. Sonora, acompañado de Terrible y de Tiger, enfrentando a Fuego, Máximo y el actor de telenovelas, Marco Corleone. Ahorita que estás diciendo Robert, déjame te quito la palabra tantito. Este Fuego entra en lugar de Rush, que sí se presentó, sin embargo, está lesionado. ¡Adelante Roberto! Así es, estaba listo el bufete del amor, pero de pronto no pudo estar al 100 el laurel Grisuela de los encordados, el de Tala Jalisco. Pero aquí estamos viendo a Fuego, el mojaqueño recibiendo la dosis de veneno por parte del Rey Escorpión, que también tiene para darle a Marco Corleone. Y aparece Tiger, ya se armó la hecatombe, mi estimado bucanero. Así es, y está empezando este, el bando de los rudos, los TRT, que ya me han de extrañar por allí, pero vienen bien acompañados de este Rey Escorpión. Y qué es lo que intenta hacer ahí abajo, le están dando, pero en serio a Fuego. Que déjame decirte que es una gran sorpresa, Fuego, y es una gran oportunidad. Me da gusto de que esté en estas luchas estelares. Maestro Sánchez Vera, mira, el alumno destacado de Bucca. Así es, entre todos, ahí están. Ahora lo estampa contra la barra de protección a este Fuego. Y acá agarran a Marco Corleone a darle con todo para que se le quite lo sabroso señor López Obrero. Ahí le está intentando dar con todo, garra de la cuesta. De pronto Marco Corleone está siendo afectado porque tiene pues a un Tiger crecido este jovencito, que hoy es toda una realidad. Mientras tanto, Rey Escorpión despachándose con todo. Qué tremenda combinación al estilo de Cassius Clay. Exactamente. Y aprovechamos para mandarle un saludo al señor Quiroz, que debe ser rudo porque se ve muy inteligente el señor. Muchas gracias por todos sus detalles y nuestros regalitos que nos mandó el día de hoy. Muchísimas gracias. Y aprovecho para decirles que la reaparición más esperada Místico Nueva Era es este lunes 18 en la Arena Puebla y el martes 19 de febrero en la Arena Coliseo de Guadalajara. No se lo pierdan. Perdita, pero también déjame decirte que este jueves, jueves 28 de febrero en la Arena Querétaro estarán las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. No falten a las 8 de la noche. No falten. Ahí los estamos esperando. En Querétaro tan hermoso Querétaro. Así es, señor Sánchez. Vean nada más allí a este Rey Escorpión que la verdad no respeta absolutamente a nadie. Se convierte en uno de los rudos de moda. Y qué decir de este terrible y también del alumno más adelantado del Rey Buquerero que es el Tiger. Ahí están al 2 por 1 con este que es el Marco Corleone. Ahí lo tienen bien apergollado. ¿Y qué es lo que va a hacer el Rey Escorpión? No, mira nada más. Ahí ya le están diciendo tranquilos, chiquitines, porque aquí le estamos dando. No, no se rindió. Ahí se lo lleva. Ahora sí se va a rendir. Ahí está. Uno, dos, tres. Tres segundos, señores. Tiger rápidamente a Marco Corleone, el capitán que estaba ya muy maltratado Marco. Y la comandante festejando. Y ve usted el rictus del dolor del Marco Corleone que poco pudo hacer. Porque la máquina de la destrucción, los TRT y el de Guaymas. Rey Escorpión se ha llevado la primera caída. Poco que decir de los técnicos. Quedaron los técnicos hechos de la cuesta. Platícame el recuento de los años. Mira este momento impactante, maravilloso el sello de la casa, de la familia. Ahí llevándose con todo a este que es el águila italiana. Mira nada más que contratoma tan espectacular este movimiento. La llave, la llave familiar, la casita. Ahí mientras el tirante daba su cuenta rigurosa de tres. Y así, así, estaban llevándose la caída los rudos. Así es, estampa luchística formidable de la dinastía Casas para todo el mundo. Los rufianes apuntan la primera caída. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Y regresamos. Y ahora que le toca. Con esta segunda caída. Vamos, vamos, vamos. Ustedes nada más al máximo y al terrible y también al rey escorteón. Ahí ya el máximo trata de decirles a estos chiquitines. Bueno, a ver qué es lo que sucede. Saludos para el padre José Fabián Medrano de la rectoría del Señor de la Misericordia. Para todos los fieles de la capilla de San Judas Tadeo. En especial para Toñita y para la familia Lázaro. Y también para el coronel, el coronel Javier Paz. Que cada ocho días nos ve aquí en Cadena 3. Y aquí castigan con todo a este fuego de parte del rey escorpión. Y llega al relevo el Tiger que también quiere participar en la dosis de castigo, señor López Olvera. Así es, tremendo movimiento por parte de estos rufianes que siguen dominando. No, pero aquí aparece Máximo, quiere responder. Pero ya le pusieron un estate quieto a esta fresa salvaje. Y todavía aplicándole el cerillazo en esa moicana rosa perfumada de Máximo. ¡Garra de la cuesta! Y ahí, ahí, ahí está el terrible este hombre. Que de verdad se ha ganado un lugar privilegiado en esta Sagrada Catedral y en el escenario luchístico. ¡Ahí está también! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mirá! ¡No que mueve su con! Ya le iban a dar una pequeña lengüetada y se quita. Yo no entiendo nada. Enrique Sánchez Vera, explícame algo. ¡No, tampoco le entiendo, señor Rey Bucanero! Lo que pasa es que el terrible no es su tipo de máximo, por eso se quitó. Pero ahora el que está recibiendo ese tremendo castigo con esos tremendos machetazos es este, este fuego que está en las grandes ligas y hay que admirarlo. Se la tiene que rifar en esta lucha, mi querido Roberto. Bueno, no, nada más déjame decirle al Bucanero que lo único que es que su tipo ahí arriba del cuadrato es el Bucanero. Y aquí abajo es Mendoza. Así como no. Pero no está arriba del cuadrato ahorita, señor Bucanero. Pero es que se mete porque como se pone celoso, ahí está metiendo la cuchara. Por parte de Fuego y vean ustedes. Tremendo izquierdazo por parte de Marco Torleone. Fuego contra Rey Scorpion a las alturas, patadas en cascada. La tremenda pasada por parte de un febrero que es rápido. ¡Atención el vuelo! ¡Tompe su incidente! Segunda y tercera jugándose la vida. Aguas, aguas, aguas. Si no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. ¡Ve nada más ahí la comandante! ¡Uno, dos, tres! ¡Y esto se ha empatado, maestro Sánchez Vera! ¡El vuelo del águila italiana sensacional! ¡No, no le quiere matar! ¡Y esta lucha se ha empatado! ¡Vean, Max! ¡No, no le va a quitar! ¡No, no, no nos califican aunque ya han ganado la caída! ¡Cuál nos da, dame el dato! ¡Claro que sí! Pues este Marco Torleone que entre sus triunfos tiene la carrera del Universo 2000 y de Lismar Jr. nada más que dice para muestra basta un botón. ¡Así es! ¡Ahí tenemos a este! ¡Y le quiere dar el beso! ¡Aguas, que el Maximo le quiere dar el beso terrible! ¡Aguas, aguas! ¡Ya se hace un lado! ¡Dice que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se está pateando! ¡Vámonos, bucanero! ¡Platícame! ¡Recuento de los años! ¡El vuelo, vuelo, vuelo espectacular que estamos viendo de fuego, señor! ¡Con ese super tope atómico sobre este que es el Rey Scorpion! ¡Por el otro lado el vuelo del Águila viene ejecutado allí para sacar de balanza el terrible Tirantex contaba las tres palmadas y eso era todo, mi Robert! ¡Movimiento espectacular por parte de Marco Corleone! ¡Tremenda plancha espectacular! ¡1, 2, 3 segundos cuenta de rigor suficiente para dar cuenta de los rudos! ¡La pausa! ¡Regresamos a la lucha que sí lucha! ¡Y ya estamos de vuelta con ustedes en esta que es la tercera, sí! ¡La tercera y definitiva caída aquí en esta Sagrada Catedral! ¡Saludos para la familia Álvarez Bravo! ¡Y también para el polvorón del Cuerrito! ¡Al igual que para la maestra Pilar! ¡Para Don Nemo, para Pili, para Erandi! ¡Y para Raúl y para todos de Prolongación Centenario! ¡Y también para todos los de la unidad de comentaristas de Radio y Televisión de Borges de Tarango, Carlita de la Cuesta! ¡Ahí está! ¡Mira nada más estos movimientos espectaculares! ¡El científico! ¡Así es! ¡Mira nada más qué bárbaro! ¡Y ahí el Rey Escorpión diciendo oye, 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 oye! ¡Mira su bailecito que tanto te gusta Mendoza! ¡Ah! ¡De hecho te vi practicando el otro día ahí en la Alameda! ¿Por qué ha quedado Mendoza? ¡Te veías muy raro! ¡No, no! ¡Cuál raro! ¡Ve nada más! ¡Esto que le aprendió todo a Mario Hernández! ¡Qué es el juego! ¡Cómo lo saca! ¡También sabes qué, maestro Sánchez Mendoza! ¡Muchos saludos! ¡Saludos para el volador! ¡Que es Rubén Rivera! ¡También para el changuito de la carnicería y pollería! ¡Los hermanos Romero Melitón, maestro Sánchez Vera! ¡Ahí está queriendo hacer de las suyas el máximo ahora con el Tiger! ¡Pero el Tiger le dice, bueno, pues si quieres que seamos cuatro, vamos a empezar dándonos la mano! ¡Pero nada! ¡La gente grita besos, besos! ¡Y también manda besos! ¡Me dice, chiquito, nada más! ¡Nada más de trompita! ¡Ahora sí, pero no, no se deja! ¡Danos el dato, Juan Maldad! ¡Claro que sí, fíjate que el máximo entre sus triunfos tiene la cabellera, nada menos que de José Luis Mendieta! ¡A quien últimamente vemos como comisionado! ¡Pero se llegaron a enfrentar en Querétaro con triunfo para este luchador exótico! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Mira nada más si le da la pasada! ¡Señor Rey Bucanero! ¡Así es! ¡Y viene Máximo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se desmayó! ¡Ve nada más! ¡Igualito como le hace al señor Mendoza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La vestimenta de este canigo de El Máximo! ¡Pero ve nada más en dos ocasiones Roberto López Valdera! ¡No, no, no, no! ¡Se resiste el terrible Roberto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La comandante! ¡Oh, oh, oh! ¡Es que le da el picoreto! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡El Máximo se le revolvió el estómago! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito beso de la comandante! ¡Por supuesto! ¡Acaba de pasar el día del amor y la amistad! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la comandante con mi ayuda le dijo para que no ande besando! ¡Al terrible mejor que yo me lo beso! ¡Carga de la cuesta! ¡Ay, Dios santo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estuvo increíble, señor! ¡Qué barbaridad! ¡No se esperaba para nada este y empieza el baile! ¡Oye! ¡A Marco con León ya no le caben más cuadritos! ¡No, no, ya no le caben, no, ya no! ¡Ay, está mostrando el lavadero! Y acá también quiere presumir el Tiger y ahí empieza a mover. Sánchez Vera, ¿te acuerdas cuando estabas así? ¡Sí, cómo no! Mi Robert y yo también tenemos varios cuadros, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero allá en la casa colgados! ¡Con colgaditos nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es lavadero y el de Sánchez Vera es lavadero con edredones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven nada más cómo está burlando el Marco Corleone que dice que ni siquiera le ha hecho absolutamente nada y el Tiger también ahí le está dando una sopita de su propio chocolate y lo saca de bandera Maestro Sánchez Vera y qué golpazo le acaba de acomodar y lo sube y otra vez y dice otra vez y vámonos y por segunda ocasión y en tercera ocasión le ha planchado su traje Maestro Sánchez Vera. ¡Pobre, pobre del Tiger! ¡Ahora está muy sabroso! ¡Ahora sí está muy sabroso! ¡Es terrible! ¡También le van a dar, eh! ¡Y llega el Reyes Campeón y dice ¡Pégale, pégale! ¡No te dejes de este! ¡Así está ahí, señor López Sánchez! ¡Uno de su tamaño o al menos un poquito más grande que Tiger! ¡Aquí la salida de bandera! ¡Atención, Marco Corleone! ¡Quiero repetir! ¡Pero la experiencia ahí no! ¡Ay! ¡Oye, Marco Corleone! ¿Qué le pasa? Se esdurmía en sus laureles, es terrible y aprovechó muy bien el movimiento Marco Corleone. El Águila Italiana. Ahora vamos a ver qué pasa porque está totalmente croquis. ¡Qué terrible! Aparece patadas encascadas por parte del Rey Escorpión castigando a la monedad de Máximo. Le dejan malas condiciones y por supuesto es que le da frío a Máximo cuando le quitan su atuendo. ¡Mientras tanto aquí se le lleva! ¡Atención porque viene también fuego, fuego! ¡Bucanero! ¡Fuego, fuego en las alturas! ¡Ah! ¡Viene con ese torito bien ejecutado! ¿Y qué es lo que está haciendo? ¡Dos, tres cadenas, tres! ¡Ahí está bailando las calmadas! ¡Ahí el triunfo es precisamente de los técnicos maestros Sánchez Vera! ¡Para que estos se vayan educando! ¡No, pues ya todavía hay aguas! ¡No, además se vayan a caballo! ¡Ve! 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 ¡Ahí está el Rey Scorpión! Todavía completamente fulminado... ¡La gente disfrutando! ¡Señores! ¡Ahí está el maestro también de la lucha libre Bucanero! Dando una gran demostración estos seis grandes gladiadores arriba del cuadrilátero. Vaya que si se la rifaron, pero en serio, y se merecen este triunfo, pero qué es lo que quiere hacer Máximo, todavía quiere más besos, señor Sánchez Vera. Todavía tiene, ya el rey estupió, y dice, no, a mí no me agarras, dice. Vámonos, Roberto López Valvera, recuento de los años, reviva conmigo este momento espectacular. Excelente, Torita por parte de Fuego, que aprieta, 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 tres segundos, cuenta de rigor suficiente, después del quicorete de Máximo, aprieta también el terrible, no podía zafarse, y de esta manera señores apuntaban ya la victoria, y solo era trámite lo que estaba haciendo Marco Corleone, ahí apretando, bastante fortaleza de el águila italiana, y así se apuntaba la victoria. Vamos a la pausa, ya volvemos con la lucha estelar, se viene la peste negra.